Bueno, aquí tenemos a nuestra amiga Celina, que está repartiendo pizza a sus amistades por haber sido bendecida por los suscriptores. ¿Qué tal Celina? ¿Qué piensas hacer con la pizza? Aquí es para repartirles a todos mis compañeros por los gratis que me han dado y la bendición, porque no solo para adentro, sino para entrar conmigo, para los compañeros. Cuarto, la bendición. Esta bendición me ha caído. Del cielo, cabal. Del cielo y Dios, porque mis compañeros, así como son mis compañeros comunos, no tengo que hacer Dios, no me gusta ser envidiosa. No me gusta ser, a mi me gusta ser con la gente. Hasta cuentes, hasta cuentes me reventaron. Y gracias por todo, Juanito. Jorge. Jorge. Juancito. Juancito. Y Jorge. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted también. Ahí está la niña, Carmen. Gracias. Y aquí está el Santamontillo. El Santamontillo. El Santamontillo. El Santamontillo. Aquí se levantaron, doctor. No, está el Santamontillo. El Santamontillo. Este cuente. Y aquí está la cola, ya. Ah, ya. Ana, la señora. Vamos a comer todos los del parque. Vamos a vender todas las que ocuparon. Unos 20, quizás. Aquí, echarse unas en la mochila. Dos pedazos, no. No, hombre, la amistad. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Aquí se encuentra mi amigo Juancito Vamos a comer esa rica pizza ahorita señores Últimamente se ha vuelto bien activo aquí en el YouTube Gracias a los suscriptores que nos han apoyado también Gracias a Australia nos apoyan Gracias de Australia ¿Y cómo van a comerse la pizza si se las tiene? Ojalá que los suscriptores de El Salvador Apoyen aquí también a Juancito Vlog Suscribiéndose a su canal Regalándole un like allí en sus videos Eso Y si pueden compartirlo pues mucho que mejor Así es, compártelo y apoyen al canal de Jorge Delia Y los suscriptores de él pues Que le echen la mano también para hacer un evento de eso en tu canal Es muy importante hacer un evento de esta categoría A mí no me quieren No te quieren pero ya va a salir una ahí O otro ahí va Así es Juancito Aquí está mucho todo miren Aquí está de la cola Ahí está la cola De su buen corazón De los poquitos que le mandaron Ella ocupó la mitad para regalar también a sus amistades De verdad De hacerle nada Así que Por eso que Dios la bendice a ella Así que Hasta aquí vamos a dejar este video Y gracias por ver nuestro contenido Y gracias por ver nuestro contenido